De tres hasta las cuatro de deporte se va a hablar De goles y conrones te vamos a platicar Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar El 8-8-1 tienes que sintonizar It's Showtime deportivo que arranca en ese momento Cuando ya son las tres de la tarde de este maravilloso jueves, jueves 25 de abril 2024 el año Un año muy muy deportivo y en esta ocasión en La Voz del Deporte En FM Score tendremos grandes ligas, tendremos NBA, tendremos también softball Tendremos el draft de la NFL, tendremos muchísima plática deportiva para pasarla a gusto en esta hora Soy Manuel Lizarraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega aquí del lado izquierdo, Cristian Brunet Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros radioescuchas y cibernautas? Que ya están conectados aquí a través de La Voz del PITIC en FM en la 88 y también a través del Facebook y el YouTube Una mañana muy caótica he vivido Manuel, pero bueno, así pasa cuando sucede Como dice nuestro dicho mexicano, qué estrés hacer tus declaraciones anuales del SAT El que nada debe, nada teme Claro Pero, ay, ay, ay Ay, ay, ay Tienes que tener todo preparado, es porque es de todo un año, no de un mes De todo un año y tienes que tener muchos datitos que a lo mejor no tienes a la mano y ya estás en el sistema Pero bueno, quiero mandarle un agradecimiento, Manuel, a Alberto Gómez Ah, tremendo Mi contador de cabecera Tremendo contador Se lo agradezco que, bueno, que siempre me ayuda, eh Y me estuvo apoyando ahorita por la mañana No la terminé, pero ya habrá tiempo, ya todavía tengo hasta el 30 de abril Ah, no, al día del niño, no, todavía hasta por ahí el martes, miércoles Mañana es día festivo, a lo mejor tendré más tiempo Puede ser, mañana es viernes técnico, ¿no? Para los niños Para los niños Para ahí me evito una salidita Sí, claro, claro, y las calles están más tranquilas porque no van a la escuela Paguen sus impuestos Claro Hay que pagar lo que ganas, hay que pagar un porcentaje, ni modo, así es, así es Toma chocolate, paga lo que deben, lo que pagaron, Cristian Fueron los atléticos ayer que perdieron ante los Yankees a punta de palos Ahorita vamos a hablar de eso George, Soto y Ruizzo pegaron con rones Otani sigue macaneando Lindo y bonito, Cristian, la verdad que está sorprendiendo Traemos el power ranking de los mejores lanzadores de grandes ligas Los playoffs de la NBA Hoy un juego que prácticamente será debido a muerte para los Lakers De perder hoy, Cristian Ya no daríamos un cacahuate o medio cacahuate por ellos Bueno, estando 3 a 0 muy complicado que te levantes de un 3 a 0 Pero todavía se mantiene la esperanza Pero sí muy complicado cuando tienes enfrente a un Jamal Murray y a un Nikola Jokic Que son de los mejores de la NBA Lo que me llamó la atención, Cristian, de esta serie es que se han mofado Se han mofado Se han mofado Los Nuggets Creo que están cayendo ya en ciertas burlas que no deben de existir, según yo Creo que eso pasa más en la lucha libre Pasa más en el boxeo A veces pasa en algunos clásicos de fútbol El básquetbol creo que estaba un poquito más alejado de eso Ahorita me lo comentas porque yo no lo he notado No sé si tú lo has visto en algunos grupos de redes sociales El entrenador de los Nuggets dijo algunas palabritas El Joker también Entonces ahí la cosa ya no son así burlas grandes Pero sí han estado recordando los 20 puntos de ventaja Que esto y que el otro Entonces creo que no vaya a ser contraproducente y se prendan los Lakers Porque si hay un jugador, claro, cuando era joven Que regresó de un 1-3 El único en finales es LeBron James LeBron James, exactamente Entonces, tienen que ganar hoy los Lakers Tienen que ganar hoy los Sixers Tienen que ganar hoy la magia de Orlando Para que las cosas empiecen a poner más interesantes Cristiano, como interesante se va a poner el draft de la NFL Cristiano, hoy tendremos el draft El inicio del draft de la NFL Sí, hoy se llevará a cabo este draft De los mejores jugadores colegiales de fútbol americano Donde los Osos de Chicago van a tener el pick número uno Y todo indica que Cadef Williams será el elegido número uno Todo el mundo está hablando de eso, Cristiano Hablando del número uno Columbus Crew pegó primero Cristian Allá en Ohio Y el que anda en Ohio es el Monterrey Dos por uno fue el resultado final Y ayer comentamos si se estaba haciendo frío o no Y sí, ¿no? Sí estaba haciendo frío allá en Columbus, Ohio De hecho, estaba viendo el juego previamente El de los rojos de Cincinnati Y toda la gente en las gradas con sus chamarras Y obviamente pues ahí en Columbus que está relativamente cerca También estaba haciendo frío en la derrota En los rayados que todavía pueden regresar en esta eliminatoria Dos por uno no es tan grande la diferencia No, no, mira Pachuca América está muy parejo Ya vemos que terminó empatado Los dos juegos son en México Obviamente uno ya fue en la ciudad de México Otro son en Pachuca Y este es el que tiene la ventaja Monterrey De recibir a Columbus Que va a decir Columbus Ya no me asusta Ya la Sultana del Norte no me asusta Ya eliminamos a Tigres Yendo de visitante con todo en contra Creo que eso, Cristian Es una inyección de confianza para Columbus Es mucha confianza Saber que van a enfrentar a otro equipo grande De allá de Monterrey Pero que ya eliminaron a un grande también Va a estar bueno Fíjate, Columbus, quién iba a creerlo Dos visitas consecutivas Bueno, en eliminatoria consecutiva a Monterrey A la Sultana del Norte Primero Tigres y luego a Monterrey Fíjate, qué curioso, qué curioso también ¿A quién le irán los Tigres? A Columbus Porque es Vicente Amarillo A Columbus, sí, claro Todo lo que sea en contra de Monterrey Qué curioso, ¿no? Y Vicente Amarillo igual Pero no te saldrá el patriotismo ahí, Cristian Decir, es un equipo de Estados Unidos No, bueno Yo nunca he leído a la América, ¿eh? Nunca ¿Se juega contra Boca Juniors? No, no, no ¿Tú prefieres que gane un argentino? No, me importa un bledo el juego No, yo sí Ahí sí apoyo a la América, yo Si yo enfrentar a un equipo extranjero Yo apoyo al mexicano Cuando el Cruz Azul estuvo en las libertades Mucha gente se vino al lado del Cruz Azul Y muchos no, ¿eh? Muchos no Muchos no quieren que gana el Cruz Azul Pero no se entiende eso En España pasa mucho, ¿eh? En España pasa muchísimo también Yo te digo Si no soy fanático o seguidor de alguno El que gane, el que gane el mejor No le voy a apoyar, no voy a apoyar a ninguno Yo sí quisiera que ganaran los Los mexicanos Los regios, exactamente Los mexicanos Aquí sí quisiera que ganara Pero yo dije América Ah, bueno, sí La América se cuece aparte, Cristiano Como aparte se cuecen los seis equipos Para la etapa de grupos del Mundial de Softball Porque ya Venezuela y Dominicana Están confirmados Se unirán a México Australia, Filipinas Y República Checa Hay que prepararnos Porque es Copa del Mundo, ¿eh? Es mundial de mayores Los mejores exponentes de estos seis países Estarán aquí en Hermosillo Buscando dos boletos A la final Que se va a llevar a cabo en Canadá Pero esto ya es fase de grupos De la Copa del Mundo Simplemente que lo hacen Con tiempo de separación Pero esto ya es mundial No, la verdad que sí, mundial Aprovechamos, Cristian Para cantarle las mañanitas A Adam Silver Adam Silver Que ha hecho buen trabajo en la NBA La verdad que Creo que ha hecho buen trabajo Le ha tocado algunas broncas Las ha sabido sortear Sesenta y dos años Cumple hoy Adam Silver nos invitó Pero el festejo empieza ahorita No podemos Sesenta y dos Sesenta y dos años Correron sin aceite, ¿no? Pues ya está medio Pelochas, ¿no? Bueno Pelochas está el tiempo Que ya nos dice Vamos a la primera pausa Y rapidito regresamos A la voz del deporte Regresamos a FM Score La voz del deporte En el ochenta y ocho uno FM Score FM Score FM Score FM Score Y ya estamos de regreso En su programa deportivo FM Score La voz del deporte Cristiano Recuérdame Yo sé que tú tienes En tu mano derecha El WhatsApp más deportivo De la radio Sí, repórtense aquí A la voz del pitique En el sesenta y seis Veinticuatro Setenta y cuatro Cero cero Cuatro dos Guarden este número celular Para que se comuniquen Con nosotros Aquí en FM Score Sesenta y seis Veinticuatro Setenta y cuatro Cero cero Cuatro dos Exactamente, Cristian Tengo una pregunta Otra No, pero esta es muy sencilla La otra sí estuvo muy complicada Lo acepto Y causó mucha polémica No, pero estuvo buena Estuvo buena Este es muy fácil Y quiero ver si me dan ánimos Para apostar O de plano no Me soltaron este reto Por allá En una colonia Este Que se llama La Valderrama Un amigo vecino Me dijo No te apuesto Me dijo A que si van a avanzar Los Lakers O no Me dijo Porque le dije Ah, qué abusón eres Qué abusón eres Denver lleva dos victorias Denver es el mejor equipo Tiene al Joker No, me dijo La apuesta es esta Si ganan un juego Los Lakers Te pago lo que apostemos Y yo Déjame consultarlo Con el auditorio Que es el que más sabe Dije yo Y con Cristian O sea Ya no la apuesta Cristian Ya estoy resignado Que Lakers Va a quedar eliminado Pero me dijo él Ok ¿Crees que Lakers Va a poder ganar Un juego? Y yo Ay, ay, ay Con eso Con eso se arma la apuesta ¿Cómo la ves? ¿La entrarías tú? ¿Crees que Lakers Va a ganar un juego? Yo creo que sí ganan un juego Los Ángeles Van a jugar mínimo dos Dos Pero si pierden hoy Mañana O bueno El pasado mañana Los eliminan O sea Yo creo que sí ganan Uno de los dos Está brava la apuesta Yo creo que sí ganan Uno de los dos Así decíamos El año pasado Pero se están enfrentando Al equipo campeón Es un detalle muy importante Y muy probablemente al MVP Y el año pasado Se enfrentó al mismo MVP Ah, no Aunque fue el MVP ¿Quién fue el MVP el año pasado? Envite O sea, el MVP hoy es Envite Sí, ah, es cierto Es cierto Aunque se lo robaron Se lo robaron El Joker Debe haberlo ganado Y este año también Lo va a ganar Según las probabilidades Debería aceptar la apuesta ¿No? Lakers sí va a ganar un juego Que te llegue al auditorio Ya le acabas de hacer la pregunta La acabas de hacer la Sí, la pregunta La pregunta es No es si van a avanzar los Lakers Que la cosa está complicadísima La pregunta es ¿Van a poder ganar un juego Los Lakers Contra los Nuggets de Denver? Un solo juego Ya sea hoy O en el juego cuatro Cristian me da buenas noticias Y me dice que sí Que sí van a ganar Cuando menos uno O sea, cuatro uno Quedaría la serie Y eso que soy anti Lakers Pero creo que sí lo van a llevar Ah, pues bueno Ahí está la pregunta Para que nos manden su mensaje Al seis seis dos cuatro Siete cuatro cero cero cuarenta y dos Y díganos si Lakers Se va a ir barriendo otra vez O al menos Va a ganar Un jueguito Cristiano Los que sí ganaron ayer Fueron los Yankees Aaron George Juan Soto Anthony Rizzo Palo Palo Y palo Palo, palo, pala Palo, palo, palo Palo bonito Palo, hey ¿Cómo la ves con los Yankees? Aaron George Juan Soto Y Anthony Rizzo Dos zurdos Un derecho Hombres de poder Sí, se están enfrentando A los Atléticos de Oakland Pero no importa Le tienes que ganar A todos los equipos De grandes ligas Siete por tres En el Bronx Y con eso los Yankees Llegan a diecisiete victorias En la campaña Bien por los Yankees Me gusta Me gusta como están jugando Y ya está haciendo lanzamientos Cristian Garrett Cole Así que prepárense Porque Cole Ya está cerca de regresar El as de picheo El saión de la liga americana Cuidado con los Yankees Mejor lanzador de toda la liga Ya va a regresar con los Yankees Esperemos que este año dos mil veinticuatro Por fin Por fin sea el de los Yankees Porque en años anteriores Mucho ruido Pocas nueces Habrá una serie mundial En este momento Con la contratación De Juan Soto Y Otani Más emocionante Serie mundial Yankees-Doyer Que ya se viene manejando De hace algunos años Pero ahora con Otani Exacto Con Soto Creo que va a estar Más fuerte una serie mundial Imagínate Grandes Ligas Se vuelve loco Si tiene esa serie mundial Y luego la famosa frase De costa a costa Costa a costa Que les gusta tanto a la gente Deja tú New York Los Ángeles también No Ciudades cosmopolitas importantes Las más grandes de Estados Unidos Las ciudades que más votos aportan En las elecciones No, no, no Y hablando precisamente Ciudades costa a costa Los Doyers en la capital Apalearon a los nacionales Otani no pegó uno No pegó dos Tres dobletes Cristian de 6-13 Fue el japonés Si Tres extra bases Remolcó dos carreras en la paliza Que los Doyers le propinaron A domicilio A los nacionales Once por dos Y los Doyers ya llegaron A quince victorias No luce tan espectacular Su récord Solamente cuatro juegos Arriba de quinientos Pero ahí Ahí la llevan Aunque Se espera más de los Doyers Se espera mucho más Quisiano Porque los padres no ceden Los padres ayer también Ganaron cinco por dos Ha Seung Kim El coreano Se fue cuatro a dos Con dos producidas Los padres no ceden 14-13 Llegan el equipo de San Diego Y por otra parte Otro equipo contendiente En la liga nacional Son los bravos de Atlanta Y ahí el Michael Harris Conectó doblete Remolcó una carrera Pegó tres imparables Y los bravos Justamente En extra innings Y dejaron tendidos En el terreno Los Martins de Miami Sufrieron Para llevarse la victoria A los bravos Sí Los barrieron La verdad es que Bravos andan muy bravos Y ayer lo que nos dejó La jornada también En el duelo Orioles Angels Ganó el equipo De Baltimore Seis cinco Pero Gunnar Henderson De tres tres Un cuadrangular Tres producidas Y tres carreras anotadas Será No sé si en este momento Pero será el mejor El shortstop ofensivo De las Gran Carpa Yo creo que sí Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Con lo que está haciendo Segundo año Tercer año No, no va a ser un Carl Ripken Este amigo Y batea a la zurda No, no, tremendo Lo que está haciendo Es Benar Henderson Pero en ese mismo juego Que dicen Cuéntame del otro lado También hubo respuesta ofensiva Hace como dos semanas Dije yo que Mike Trout Llevaba diez honrones, ¿no? Sí Me había equivocado Evidentemente Hoy ya tiene diez honrones Y es el primer bateador Que llega a esa cifra De dos dígitos No, anda tremendo Tremendo Mike Trout Dicen que el único Que le podría pelear el MVP Claro, empezando Es Juan Soto en la americana No hay más No hay más No, no, no En la americana Ya Otani pues ya no sería rival Mike Trout Trae números de MVP No, lo gana ahorita Sí Lo gana, pero van veinticinco juegos Igual que Otani Otani y Trout Serían los MVPs Pero Cristian Si hemos hablado muy bien De Gunner Henderson Los Baby Beers Hay que hablar de Jackson Holiday ¿Qué pasa? Que hace rato Hace algunos programas Festejamos su primer imparable Ah, qué bien Pues siguen festejando Su primer imparable Porque no ha pegado nada Cristian Está bateando basura Y todo el mundo dice Un espejismo No está preparado ¿Qué va a pasar con Jackson Holiday? Hay que pegarnos Un viaje al tumbaburros Y ver que han hecho otros grandes ¿Cómo debutaron otros grandes? Y Cristian Tú me puedes decir ¿Cómo debutó? Por ejemplo Willy Mace Willy Mace Consideró uno de los mejores jugadores De toda la historia En grandes ligas En el 51 En su año de novato Le fue muy mal también A ver Tuvo solamente un imparable En veintiséis turnos O sea, batió para Punto cero treinta y ocho Porcentaje O sea, nada Y luego No te vayas muy lejos Con los Orioles de Baltimore Un tal Cal Ripken Jr. Llegó a batear De treinta y tres Tres O sea, tres imparables En treinta y tres turnos Para un grueso Cero punto noventa y uno O sea, no Horrible, horrible Espérate Hay otro caso A ver Y ya el tercero El tercero que vamos a platicar Kane Griffith Jr. The Kid El Junior Consideró también Como uno de los jugadores Más completos En la historia En la historia En el ochenta y nueve Al lado de su padre Ahí con los marineros Empezó su carrera Con un hit En dieciocho turnos al bat Eso se refleja en Punto cero cincuenta y seis El porcentaje Ni cien llegaba Ahora, Cristian Este En los últimos dos casos Que mencionamos Creo que el apellido ayudó Creo que si hubiera sido Cal Bernet O Ken Lizárraga Lo sientan inmediatamente Van para la banca Mándalos a triple A O a doble A No los quiero ver aquí Pero el apellido cuenta Oye, es hijo de Ken Griffith No, no, no Oye, dale chanza Dale chanza Oye, es un ex De un Grandes Ligas Es hijo del señor Ripken Es nuestro coach Dale chanza Dale chanza Y Jackson Holliday También es hijo De un ex Grandes Ligas Claro, entonces Yo creo que si Jackson En vez de Holliday Fuera Jackson López Ya lo hubieran mandado Triple A Sí, sí, le ha ido muy mal A Jackson Holliday Y bueno, Willie Mays Pues no Su papá Obviamente Pues no pudo No haber tenido Ni la oportunidad De jugar Si apenas él Tuvo la oportunidad En los últimos años Ya del problema racial En Estados Unidos Sí, ahí sí Era muy diferente Estaba muy complicado Cristiano Ya pues empezaron Muchos juegos tempraneros Ya terminaron algunos Yo festejo Que mis Phillies Blanquearon 5 por 0 Los rojos Gran actuación De Zach Wheeler También terminaron Otros dos encuentros más Sí, los guardianes Derrotaron a los Red Sox 6 por 4 Y los White Sox Siguen perdiendo No, muy mal Muy mal Medias blancas de Chicago Tendrán que ir por Ossi Guillén Otra vez ¿O qué va a pasar? No, no estaría mal Pues no estaría mal Él los llevó a la serie mundial Oye, y sigue siendo El mismo dueño De los Toros de Chicago Aquel dueño De toda la historia Es el mismo dueño Fíjate El que era dueño De los Toros Cuando estaba Michael Jordan Michael Jordan Exactamente Pues fíjate Cristiano Que en los juegos de hoy Los tempraneros Hay que mencionar A Zach Wheeler ¿Cómo le fue? Que logró Pues una actuación muy buena 6 entradas de labor Solo un imparable Cero carreras Y se cintareó A 8 rivales 103 picheos Maravilloso Lo que está haciendo Zach Wheeler Lo hizo de maravilla Con los Phillies de Filadelfia Hoy en la mañana Es que estos Phillies de Filadelfia Manuel No es porque tú le vayas A los Phillies Pero están teniendo Un gran inicio Más que todo el picheo ¿No? Sí, el picheo El picheo de los De los Phillies de Filadelfia Hoy también abrió Javier Azat Se fue sin decisión Al parecer Ahorita quiero confirmar Lanzó 5 entradas Dos tercios Ponchó a 5 Permitió solamente una carrera Habrá que ver A qué entra Metieron las 3 carreras Los cachorros de Chicago Sí, porque el juego En la baja de la séptima Vio a 3-1 Ganando a Chicago Ah, entonces Si lo ganó Debió haber ganado, ¿no? Sí, se lanzó 5 entradas Dos tercios No, debió haber ganado Nada más que aquí La aplicación que estoy viendo No dice A lo mejor lo dejó perdido No ¿En qué entrada harían? No lo habrán hecho No lo habrán hecho En la misma baja de la séptima O en la sexta Baja de la sexta Vamos a ver por acá Hay que investigar Porque ese juego Ya debe haber terminado ahorita Ya ha terminado 3-1 Ganaron a Chicago Ah, ganó a Chicago Entonces, la duda es Ver en qué entrada hicieron Fue en la sexta Para la parte baja de la sexta No, le tocó Qué mala suerte, Cristian Nomás sale el mexicano Y batean los cachorros, ¿eh? Lástima por Javier Azat Que no se lleva la victoria Al final se la dieron a Wesnesky Ni modo Y, hombre Doyers iba ganando 1-0 en la segunda Ahorita van a ir en la quinta o sexta Ya no sé en qué entrada irán Aquí lo traigo, a ver, hermano El cual quiere ver Doyers nacionales Doyers nacionales Lo dejó 1-0 ganando Doyers 2-0 en la octava Joy Meneses va de 3-2 Ah, muy bien, Meneses El otro que ya debe haber terminado Marineros 4 Rangers 3 en la séptima Así terminó Luis Urias el Huicho Conectó cuadrangular Remolcó dos carreras Órale, buen Buen resultado Otro juego que ya terminó Cerveceros 7 Piratas 5 Perfecto Ese fue otro juego que terminó Aquí en los mexicanos Exactamente Padres 4 Rockies 4 Iba en la cuarta Debe estar terminando ya ahorita, ¿eh? Va a 10-9 Ganó Colorado 10-9 Lluvia de palos Hubo por allá, ¿eh? Pues ahí están algunos de los juegos Que vivimos ahorita Exactamente Y hablando de Zach Wheeler Christian nos llega ya El power ranking De los mejores lanzadores Y oh sorpresa Número uno Zach Wheeler Y eso que Zach Wheeler No es el uno De la rotación de los Phillies Es el número dos Aaron Nola En el número dos Aparece el greñudo Con su nuevo equipo Ya saben que la greña está de moda Hay que soltarse la greña, señores Todavía aunque nos tengamos entradas o salidas Pero la greña está de moda Claro Así como la de Tyler Glasnow Que es el segundo mejor pitcher Según Grandes Ligas Tercero Una sorpresa De los Tigres de Detroit Tariq Skubal El zurdo También en el número cuatro El otro que está en nuevo equipo Corbin Burns Que es de los Orioles De los padres Número cinco Dylan Seas En el número seis Está de los cerveceros Freddy Peralta Otra sorpresa Cristen Que no lo vemos muy seguido Número siete Scooter Crawford De Medias Rojas De Boston Desde Puerto Rico En el número ocho Está José Berrios De los Blue Jays Otra sorpresa De Piratas Jared Jones Y por último También puede ser sorpresa Sorpresa, claro Nunca había estado Zurdo De los Phillies de Filadelfia No querido por algunos aficionados De los Phillies Que tengo aquí presente Ya, ya, ya Ya le pedí perdón Ya, ya, ya Ranger Suárez Ranger Suárez El venezolano Cristian Se mete por primera vez Que yo recuerdo Nunca había estado aquí, eh No Nunca había estado aquí De hecho, muchas caras nuevas No tiene velocidad, Suárez Pero es mucho control Yo veo muchas caras nuevas Jugadores que no estaban pronosticados Que estuvieran aquí Eso también tiene que ver Las lesiones Sí, y aparte No ha debutado Berlander No ha debutado Gerrit Cole O sea, faltan todavía caballos Que van a quitar algunos de aquí Sí, no está Clayton Kirch Ah, exactamente Welker Bueller Welker Bueller muy mal Este Tarix Tarix Cubal Pero no te salga No, pero ese Cubal Es el alas de los Detroit Cooter, Crawford A lo mejor sale Ese sí Jared Jones A lo mejor sale Porque no están acostumbrados A estar ahí Son jovencitos Son las primeras veces Que pisan Los primeros diez lugares En los Juegos Rankings El que me sorprende Es Zach Wheeler Creo que apenas lleva una victoria Cristian Ah, mira No se le han dado las cosas Pero la efectividad El equipo no lo estuvo apoyando Gran parte Esta serie la dividió Filadelfia Porque pidió permiso de paternidad Bryce Harper Ah, sí Y fue papá Fue papá Bryce Harper Por primera vez Puedan terminar Los ciento sesenta y dos Juegos ininterrumpidos Como había antes Pues muy pocos Pero el año pasado Hubo cuatro, ¿eh? Sí Eso es lo que estoy viendo Que habrá este año Ya viendo con lo de Harper Que paternidad Que estoy No tengo nada No hay que festejar No hay que festejarlo Y si fallece alguien Pues también tienes que ausentarte Tienes que ir Pero, ¿cómo le haría Cal Ripken? ¿Cómo le haría Ty Cobb? ¿Cómo le harían estos jugadores tremendos? Eso lo vamos a platicar Después de la siguiente pausa En La Voz del Deporte Regresamos a FM Score FM Score La Voz del Deporte En el ochenta y ocho uno FM Score FM Score FM Score Y ya estamos de regreso En el show deportivo FM Score Y Cristiano Al seis seis Veinticuatro Siete cuatro Cero cero cuarenta y dos Ya empiezan a llegar Mensajes a diestra Y sin diez Sí, se reporta por acá Tu amigo Bueno, nuestro amigo Pero es tu amigo Philly A ver Martín Félix Saludos jóvenes ilustres Ya ganaron mis Philly Ya ganaron Ya lo acabamos de comentar Y dice Pendientes Con la organización De la carnita asada Va Yo pongo Dos kilos No, dos kilos Va Yo también pongo dos Y otros dos Ya van seis ¿Cuántas personas? Cada kilo es para tres personas Seis por tres Dieciocho Ya tenemos para dieciocho personas Va Ahora la gran pregunta es ¿Qué iremos a tomar? No, pues ahí Cada quien Cada quien Yo pongo el Kuley Yo sí me voy a tomar Unas refrescantes Necesitamos un lugar Es el problema Sí, un patio grande Un patio donde podamos estar Me gustaría más que En lugar de bar Que fuera un patio Sí, para que no estar molestando Ahí, no Sí, sí, sí Edward Solar Cristiano Se reporta Dice que está listo Para las mejores noticias deportivas Eber Niebla Que ayer o antier Tuve comunicación con él Nos dice Viva el béisbol Puro Boston Saludos jóvenes Ah, es que Boston Equipo tradicional Sí, me salió Saludos jóvenes Se quedó la S Así como dice el Gober Jóvenes Jóvenes Daniel Marín También se reporta con nosotros Que está listo Para las noticias deportivas Cristiano Manolo Martínez El matador Dice Saludos al mejor programa deportivo De la radio Cristiano Y al Tocayo Una pregunta ¿Me pueden explicar Lo que es el draft De la NFL? Soy nuevo en este deporte Tres años viéndolo Y show time Y show time Pues es fácil Muy fácil Es fácil Explícaselo más o menos Pues el draft Es una selección Nomás Que se hace De acuerdo al equipo Que terminó peor Posicionado En ganados y perdidos Aunque a veces Hay intercambio De posiciones en el draft Pero normalmente El equipo que queda En último lugar Escoge primero Al mejor jugador colegial El que tiene el mejor Peor récord La temporada anterior Se van acomodando Dependiendo tu récord Y obviamente En los playoff Y el equipo campeón Elija el final Exactamente Para que haya una compensación Para que haya una compensación De fuerzas Al siguiente año Y los jugadores colegiales De la NCAA O internacionales Pero en este caso Más que todo Son de colegial Estados Unidos Pues tienen su temporada Tienen su carrera De tres, cuatro años Y ahí se van viendo Quienes son las mejores cartas Que pueden ser elegidos Para el draft Exactamente En este caso Por ser tan malos Los Osos de Chicago Los Commanders Pero acuérdate Que los Osos No fue el peor equipo La cambiaron Commanders por ahí Los Patriotas Los Cardenales Ahí andan Como los equipos Más malitos Pues ahí van Y los Osos Por tener Una selección Por una negociación Van a tener selecciones En el número uno Y el número nueve Sí, por ejemplo Los Osos de Chicago La temporada pasada No fueron el peor equipo Pero no anduvieron tan bien Que digamos tampoco No, no, no Mira, por ejemplo Los Osos de Chicago La temporada pasada Terminaron siete ganados Diez perdidos Fueron el noveno Peor equipo Pero hicieron Un cambio de selección ¿No fue la de Khalid Mack? Cuando lo cambiaron A San Diego Puede ser Y ahora Los Ángeles En Panteras Debió haber tenido El pick uno Ganó solamente dos juegos Fíjate Panteras ¿Y dónde está Panteras? ¿En cuál? No tengo ¿No tienes el orden ahí? No, no está Panteras A la hora de elegir Va a ser Ah, porque la perdió Sí, va a ser Chicago Washington Nueva Inglaterra Arizona Cargadores Gigantes Titans Falcons No, no es ¿Dónde está Panteras? Pues debe estar a lo mejor Bueno, quién sabe dónde la perdería No, no está Panteras No sé si han patos Perdían a propósito Ya entendí Sabemos explicar Claro, claro que sí David Leonardo nos dice Que nos manda salud Barrumbo Aquino Y pregunta ¿Qué será lo que le sucede A Randy Arrozarena? ¿Por qué se bajó? Pero ayer peor Honron Pero sí En una entrevista dijo que no le preocupaba mucho Pues no Mientras le tenga Le en juego Mientras el manager Y el gerente general De Tampa Lo tenga En la mira No pasa nada Sí, tenemos una grabación Con Randy Randy le comenta ¿Qué está pasando contigo? Este bajón ¿Te ves preocupado? ¿Te sientes preocupado? No, bueno Tú sabes que el béisbol es así A veces estamos bateando A veces no Tú sabes Yo no me preocupo Yo no me preocupo por nada Salgo a jugar béisbol Salgo a disfrutar la pelota Y solo van a llegar los batazos Ah, gracias Randy Y mejor explicado No se puede hacer Como siempre Como siempre Solo El famoso clip Sin buscarlo Van a llegar Eduard Solar nos dice Que el huicho Ya la votó Contra los Rangers Sí, lo comentábamos ahorita Y precisamente en ese mismo juego Que los marineros ganaron 4-3 Se llevó el rescate El mexicano Andrés Muñoz Llegó a tres rescates Tres rescates Tres salvamentos Edgar García Buenas tardes amigos Buena pregunta Manuela De los Lakers Apuéstale Hoy ganarán Ya ves Yo también pienso A ver Se me hace más fácil apostar En el béisbol a mí Ok Que en el básquet Porque en el básquet Te digo Hoy van a ganar los Lakers Porque va a abrir Anthony Davis No No va a abrir Juegan todos En cambio te digo Hoy va Gary Cole Con los Yankees Tiene un porcentaje Del 80% de ganar Sí, en el béisbol Tienes más Esa posibilidad De ver quién va a abrir Sí, en el básquet Ah, va a jugar Anthony Sí, siempre juega O sea, pero sí Yo le voy a confiar A Edgar García Y los Lakers Van a ganar hoy Cristiano Pollo Gasos También se reporta Y nos dice Que los Yankees Contra los Doyers Se viene queriendo Desde 1981 Creo que se va a dar Hasta que metan Al toro Al salón de la fama Así, desde el 81 Fue la última serie mundial Doyers Yankees ¿Cuántos años han pasado? 43 Yo sí quisiera Mira, te soy sincero Cristiano Todo el mundo sabe Que yo le voy a los Phillies Y quisiera ver a los Phillies En serie mundial Pero me gustó mucho Un detalle que hicieron Los Doyers Cuando sale Vince Cooley Y llama Un brazo zurdo Para que le haga El tiro en lugar de él Y entra Fernando Y luego llega Steve Jaeger La verdad Lo que hicieron Los Doyers Un show Tipo Hollywood Me encantó Me encantó Y yo creo que le encantó A toda la gente Aunque no sea Doyer Porque eso No sé Remueve tus fibras Te hace recordar Cosas muy buenas Es un homenaje A peloteros antiguos Realmente los Doyers Tienen que estar En la serie mundial Y ojalá y fuera con los Yankees Pero hay un dato Que dice aquí Pollo Gasos Creo que es Que como una maldición Porque el toro No está en el salón de la fama Hasta que metan En el salón de la fama Al toro Valenzuela Se volverá a repetir Esa serie mundial Eso dice él Uy 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 Pues falta mucho A lo mejor nunca lo meten Eduardo Solar También dice que Él le va a poner Otros dos kilos Ya te llevamos Ocho kilos Ocho kilos Ya Tres por ocho Veinticuatro personas Ya podemos presumir Que podemos comer taquitos Saludos a los Nelson Rock Si mal no recuerdo Los Nelson Rock Es mi primo Mi primo Poncho Le mando un saludo También Dave Gámez Si gana Lakers Apuesten que le regalan El doble de tiros libres Dice Dave Gámez O sea que le marcan Todos los fouls Hay un rumor Bueno no es un rumor La estadística no miente El equipo que más tiros libres cobra Es Los Ángeles Lakers O sea Todos le marcan Parece ser que a Lebrón Todos le marcan Ojalá y Lebrón Cristian Deje de fingir faltas Porque como le está haciendo daño Al básquetbol Yo siempre decía Bueno Eso es cuestión del fútbol En el fútbol está bien Ya Neymar Ya muchos Han hecho que Fingir faltas Y darse vueltas Y darse las manos a la cara Pero ya que se meta al básquet Imagínate que luego llegue al americano Que llegue al rugby No hay nunca Entonces ¿Qué va a pasar? Al ajedrez Que de repente Al ajedrez Mueve una reina Y te golpea Me lesionó este amigo Porque un caballo me golpeó Un peón No Tenemos que impedir eso Cristian Ya para cerrar el tema De los 162 juegos Que muy pocos peloteros los juegan El año pasado Me decías que cuatro los completaron Sí Cuatro Fíjate ¿Cuántos jugadores puede haber? O sea Veintiséis por equipo Pero hay muchas lesiones Suben y bajan Solamente cuatro Estuvieron en cada uno de los juegos Y me llama la atención Obvio Pero son jugadores Bueno son jugadores de posición Obviamente Pero tres de ellos son de poder Son conroneros Tres ¿Tienes los nombres de los cuatro? Sí Ahí te va Matt Olson de los bravos Matt Olson pues mira No se esfuerza mucho Primera base A veces incluso le podrían dar designado Bueno eso sí Juan Soto de San Diego Hoy Yankees Exactamente Otro que en un descuido Puede jugar designado también De los marineros De Seattle El tercer base Y designado Eugenio Suárez Venezolano Creo que el designado Tiene ligera ventaja Porque no corres para fildear elevados Ni puedes estrellarte Ni cosas así Y por último De los Rangers de Texas Marcus Simeon Ah bueno Este sí Este sí está siempre En el trajín diario Puede en un pivoteo Sufrir lesiones ¿No? En un cruce a primera Whit Merrifield El dos mil veintiuno Después de ellos Es el más cercano Que dicen con los reales Jugó los ciento sesenta y dos partidos Me llama la atención En esta lista Porque tenemos a todos Los treinta equipos Y Marcus Simeon Aparece Con tres equipos diferentes Oye Marcus Simeon Aparece con los Rangers Luego lo hizo con Azulejos En dos mil veintiuno Y luego Con los Atléticos En dos mil diecinueve Y este amigo es de metal Sí De los más De los que más juegan Es que este sí desquita ¿Cuántos juegos te gusta Que haya jugado Aaron George Por temporada? Yo creo que ni se acerca Ni a los ciento cincuenta Yo creo ¿No? No, no, claro que no Siempre se la pasa O Giancarlo Stanton Menos Yo creo cuando fue en VP No más En esta lista Me llama mucho la atención El equipo Que tiene El más El más antiguo Que jugó Los ciento sesenta y dos juegos Son los angelinos Manuel Angelinos Y Mike Trout Porque se la había lesionado Mike Trout Pues Stanton no Porque era muy difícil No, muy difícil En el setenta y nueve Cuando nací yo Manuel Hace cuarenta y cuatro años Ahí se dio el primer jugador Que jugó El último Los ciento sesenta y dos El último Los angelinos No puede ser ¿Y ya falleció? ¿Ya falleció? ¿Don Baylor? ¿Don Baylor? Ya era mayor Ya le decían Don Don Baylor El setenta y nueve Cristiano O sea Angelinos ha tenido Un mundo de jugadores Y ninguno Ha podido estar En los ciento sesenta y dos juegos Otro que me llama la atención Es el de los Diamondbacks Que fue en el dos mil uno Cuando fueron campeones Fíjate También hace muchos años Que los Diamondbacks No tienen uno Un jugador de ciento sesenta y dos juegos ¿Y quién fue el último? El Gonzo Muy querido Por el público de México Luis González Pues ahí está más o menos la lista De los Yankees También llama la atención ¿Quién fue de los Yankees? ¿Un japonés? ¡Uh! Godzilla ¡Qué curioso! Hideki Matsui El dos mil cinco Ya llovió Y pues un pelotero muy querido Que se nos adelantó en el camino Recordado por un error grosero Que cometió Bill Buckner Christian Con los Medias Rojas de Boston Jugó los ciento sesenta y dos partidos Por allá el ochenta y cinco Un año antes de la serie mundial del ochenta y seis La serie mundial trágica Donde él pues la verdad que quedó grabado Para toda la afición Interesante Interesante esta lista de los jugadores con ciento sesenta y dos juegos Exactamente Interesante también Christian Los play-offs Porque Miami Sin Jimmy Butler Le pegaron a Boston Allá en el Garden Bien Y por diez puntos Fue la diferencia al final El Miami Heat Encabezados por Tyler Arrow Que metió veinticuatro puntos Puso catorce asistencias Y metió seis canastas de tres Derrotaron en casa A los Boston Celtics Al número uno No del este Sino de toda la NBA Así es que fue una gran sorpresa Ahora Christian Este es un Este es un Una llamada de atención Sí O sea no puede ser que eres el mejor equipo Estás en tu casa Contra un equipo que entró de panzazo Sin su mejor hombre Claro Y que te gane Esto es algo horrendo No es Si hubiera sido Milwaukee con Giannis Te trapea Te trapea Oye también tuvo buena actuación El México estadounidense Jaime Jaques Jaime Jaques Muy bien jugó Muy bien Catorce puntos No tuvo muchas asistencias ni rebotes Pero en puntos muy bien Y a Debaio otra vez lució No esa es garantía Debaio Un veterano que se la sabe de todas Todas Los que están intransitables Christian Son los del Thunder No 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 Es que el uno contra el ocho Manuel Ayer estaba viendo también el juego Qué bueno es Shaik Yalos Alexander No Yo creo que Cuidado que se puede dar el MVP Ayer que vi el juego Parte del juego Es un demonio El mismo Chet Holgrim Compañero de él dijo Este hombre es Es lo máximo Este hombre es lo máximo Este para mí es el mejor jugador Y aquí está la diferencia Christian Pelícanos Sin Zion Williamson Exacto El equipo del calor Sin Jimmy Butler Pero ganan ellos Ambos ocho Exactamente Pero ellos sí ganaron Ellos sí ganaron Sí Bueno los Pelícanos pierden Con el Thunder Que ahora van a viajar A New Orleans Sí Yo creo que se acaba en cuatro Esa serie se acaba en cuatro Yo pensé que Miami Se iba en cuatro Pero Oh sorpresa Que vayan eliminando a Boston No creo No Se nos cae José Luis Munguilla Que es un seguidor de los Celtics No lo podría creer Me gustó el equipo del Thunder Ayer que lo estuve viendo Me gustó Yo tengo mi gallo Que se llama Timberwolves De Minnesota No también me gustan Son equipos no No tan populares No famosos Nada No ganadores Nada Que el Oklahoma City Thunder Pues un equipo nuevo Entre comillas Antes eran los Supersonics Supersonics De Seattle Para hoy Cristiano A las cuatro Terminando FM Score Porque hablamos con la liga Lo querían poner a las tres No a esa hora empezamos Ah bueno Lo vemos a las cuatro Para que ustedes salgan Hablamos con el cumpleaños de hoy Sí No vamos a poder ir a la fiesta Pero ayúdanos con esto Los que no van a poder ver Dos juegos al mismo tiempo Van a ser la gente de Fila Delfi Y de Nueva York Sí Porque a las cuatro treinta Va a estar el juego Entre los Sixers Visitando Perdón Recibiendo a los Knicks Ese es el juego tres Ya cambian de escenario Aquí si van a ganar los Sixers ¿No crees? Sí yo creo que han estado Muy parejos los juegos Ya con Filadelfia Apoyando a la gente Dos contra el siete Sí Sí pero es engañoso Porque ese siete No tuvo a Joel Embiid Muchos juegos Entonces realmente No es el nivel de Filadelfia Y por último Para cerrar la jornada Manuel a las siete Que me imagino Vas a estar a gusto Disfrutar del juego Y me imagino que También con una heladita Porque es jueves Es jueves Mañana no hay clases Mañana es consejo técnico Los Lakers Yo creo que No es debido a muerte Pero puede ser debido a muerte Si caen cero tres Ni Lebrón se levanta Ni Lebrón Bueno ahí están Las tres juegos Para hoy en la NBA Me gustó ayer La jornada de dos juegos Como que ya tres son muchos ¿No? Porque puedes verlos Nos empalman Y ya tres Pues no puedes ver todo Hay veces que ponen cuatro No no Si de los primeros juegos Ahorita ya no va a haber cuatro Es demasiado cuatro juegos Ya me gustó de dos juegos Dos juegos diarios Ahora Cristian ¿Estarás de acuerdo conmigo Que hoy gana Filadelfia ¿O tú crees que Nick se pone tres cero? Ay ¿Tú qué dijiste? Yo digo que gana Filadelfia Gana Cleveland de visitante Y gana Lakers Yo me quedo con dos Coincido con uno no solamente ¿Con Filadelfia? Con Cleveland Con Cleveland no más Oye Oye Los ayer y Denver ganan O sea que mis Lakers Los hundes más Sí Claro No que iban a ganar uno Ahorita me dijiste que apostara ¿Quién te entiende? Ay 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 no puede ser No puede ser Está buena la NBA La verdad Es lo mejor de la NBA Y los playoffs Sí claro Es lo que se disfruta Sí Es lo que se disfruta Lo bueno que duran mucho Exactamente Dice A ver Dave Gámez Ripken Diez temporadas De ciento sesenta y dos juegos Diez temporadas Por diez por ciento sesenta y dos Son mil seiscientos veinte Un mundo de juegos Sí un mundo Lo que hizo Carl Ripken Jr Manolo Martínez Vuelve a mandar mensaje Y nos dice Yo pongo el carbón Y un veinticuatro De bebida oxigenada Ándale O sea ya ya Se está agarrando forma Pues ya nomás necesitamos un lugar Un lugar Ojalá y la radio tuviera patio Hombre aquí lo daríamos Carnita ya tenemos Cada quien que lleve su bebida Manuel Manolo Martínez Va a llevar un veinticuatrón Uff No 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 La oxigenada No sé qué significa Será Yo creo que sea él Yo creo no A menos que sea mineral ¿No? David Fierro nos dice Un saludo Un saludo Mis insiders Muy especial hoy Por el NFL Draft Ya andamos listos Para ver A una nueva camada Más ofensiva Que otros años Go Niners Nos dice David Fierro Que ayer nos mandó mensaje Y no los alcanzamos a saludar Sí hombre Eduardo Solar Los doyos ganaron la serie Los nacionales Yamamoto Seis entradas De cuatro hits Y seis ponches Ándale Yoshinobu Jorge Velarde Insiders Qué situación Acabándose el tiempo Y para ganar Consideran Es de más presión O estrés Tiro libre en básquetbol Gol de campo en americano O tiro penal en fútbol A ver Es buena pregunta Yo creo que esta pregunta Hay que hacerla Visualmente Con una gráfica Yo así rapito Te la contesto La más fácil Para mí sería El tiro libre En el básquetbol La más fácil ¿Por qué? Porque no hay viento No hay clima Nomás hay gritos Ruido En el americano Muchas veces hay viento Hay frío Y dependes de otras Dos personas más Y si el que te detiene Lo voy Y no te lo detiene bien Ya la cajeteaste Y el centro El centro que no venga bien La te metes Y el penal Y hay un movimiento Hay un movimiento Ah claro Hay un movimiento Con tus pies En el básquetbol No, estás paradito a gusto Te la pasa el árbitro ¿Y el último Manuel? Ah, el último El de fútbol Ahí pues también te enfrentas Al arquero Y también das un En los otros No te enfrentas Bueno, en el americano Te brincan Te tratan de bloquear En el básquetbol Por eso es más fácil No, no, no No tienes nadie Estás solo contra el árbitro Sí, yo creo que sí Jorge Velarde Debe ser el tiro libre En básquetbol El tiro libre En básquetbol Es el más fácil Es mucha presión Pero búntale a Shaquil Imagínate el que El rey de los ladrillos Vamos a hacer la última pausa Pero rapidito Regresamos a FM Score La voz del deporte Regresamos a FM Score La voz del deporte En el 88-1 FM Score FM Score FM Score FM Score FM Score Ciclista Ciclismo Sí, ciclismo Sí, ciclismo Sí tiene patio La radio ¿Cómo que sí tiene patio La radio? Y asador No, no En el estacionamiento ¿En serio? Pero ahí estamos En la vía pública Casi casi No, no No, pero el terreno Es privado El terreno es privado Mira, si lo dice Oscar Hay que tomarle la palabra Imagínate Un viernes a la tarde ¿No? Un viernes a la tarde Toda la comunidad deportiva Fíjate qué bonito Que los mismos radioescuchas Yo pongo dos kilos Y otros dos kilos Yo pongo un veinticuatro Nosotros ponemos Cada quien dos kilos La onda se va a poner buena Está dando hambre Uy, lo haremos Hay que decirle a Mr. Wilson A lo mejor tiene un lugar, Manuel Mr. Wilson Pues hay que ver Hay que preguntarle Pero pues si a Oscar Dice que aquí tenemos patio Bueno Yo no sabía Fíjate qué chulada Dice Poncho Gazos Ya está muy saturado El mug draft O sea, de la NFL ¿Cómo se va a hacer? Desde hace un mes Todos coinciden en lo mismo Ya está en saber Quienes harán cambios De último momento Y ver la película Del draft No recuerdo ¿Cómo se llama? Draft Day Draft Day Draft Day, ¿no? Con este Kevin Costner Kevin Costner Muy buena Sí, las de Americano Han sido muy buenas Mi querido Pollo Todo lo que apunta El famoso mug draft Es número uno Caleb Williams Lo van a seleccionar Los Osos de Chicago Sí, es prácticamente Hasta ya lo declaró Me gustaría estar Con un equipo Toda mi carrera Está, ahí está Y digo, es raro En estos tiempos Que un equipo Que un jugador Sete toda su carrera Con un equipo Sí, muy poco Ni Brady lo logró Ni Brady lo hizo Ni Manning lo logró Ni Manning Grandes, grandes exponentes Elway nomás, ¿no? Aaron Rodgers No, no lo logró Aaron Rodgers Fíjate, Aaron Rodgers No lo logró John Elway sí se retiró Siendo campeón Vi campeón Brett Favre no lo logró Tampoco Fíjate, difícil Ni Jomo Ni Jerry Rice Fíjate, yo creo que es el deporte más difícil Que te quede con solo equipo Te tienes que retirar muy joven Barry Sanders Ah, bueno, Sanders sí lo logró ¿Quién más? Emmitt El mismo lo logró No, también se cambió Walter Payton, ¿sí, no? Siempre con Chicago Pero duró poco Walter Payton Pues para el número dos Estaría Washington Commander Seguirían por Jaden Daniels El Mock Draft Dice que los patriotas Agarrían en el pick tres A Drake May Y como número cuatro Llega pues un suceso Christian que está llamando Mucho la atención Los hijos De exjugadores Porque el número cuatro Lo tomarían los cardenales Marvin Harrison Jr. Dicen que es bueno el muchacho, ¿eh? Sí, sí, pues es hijo De Marvin Harrison Sr. Salón de la fama Gran receptor de los potros De Indianapolis Pero anda como una fiebre, Christian Parece ser que se pusieron de moda Porque anda un tal Frank Gore Jr. Disponible Frank Gore Jr. Pero no está aquí en el Mock No, no está en el Mock Pero está disponible Para que lo puedan tomar Él es hijo de Frank Gore Tremendo corredor Que lo recuerdas muy bien, ¿no? Sí, por supuesto Salón de la fama, ¿no? Ya va a entrar Yo creo que va a entrar Salón de la fama Y en el número cinco, Manuel Los cargadores de Los Ángeles Estarían seleccionando a J.C. Lattam J.C. Lattam, exactamente Y anda otro jovencito, Christian Que tiene un apellido muy peculiar A ver Se apellida Rice Rice Brendan Rice Que es hijo de Jerry Rice Tampoco parece aquí en el Mock Draft, ¿eh? Brendan Rice No, creo que O sea, no son así Ah, perdón, ya vi las gráficas Ya vi las gráficas, Manuel Brendan Rice Está ahí, Christian, también Y llama la atención porque Obviamente los papás pesan también Los papás pesan Sí, ya vi la gráfica, Manuel Perdón Hay otros ahí que no tan populares Por ejemplo John Halt Y su hijo Joe Halt Aparece también por acá Sí, sí, sí Que puede ser que También tu querido Este, Chris Jenkins Este, Chris Jenkins Jr. Estaría por ahí también Este, en la lista De los que pudiesen ser reclutados Chris Jenkins Lo recordamos con los Jets de New York De los más populares Más famositos de los últimos tiempos Es McCaffrey Ahorita que es comentarista Es McCaffrey Ajá Y su hijo, Christian McCaffrey También anda allá en la NFL Y está otro Luke McCaffrey Luke McCaffrey Fíjate, ese apellido McCaffrey Cómo va a estar de moda, ¿eh? Sí, pues son los más populares No, pero los otros casi no los conozco Y hablando de drafts, Christian Mucha gente se está rompiendo la cabeza Y dicen No, que este draft va a ser muy bueno Muy ofensivo Mucha explosividad Pero muchos seguidores de la NFL Concuerdan Que el draft de 1989 Nos ha dado prácticamente Lo mejor de lo mejor, Cristiano Y nomás para muestra Cuatro botones Sí, dos ofensivos Y dos defensivos Pero qué clase Dos y dos Qué clase de ofensivos Que precisamente aquí David Fierro nos dijo Nos decía Ya andamos listos para ver Una nueva camada Más ofensiva que otros años Sí, sí, sí Se supone que va a ser muy ofensiva Esta camada Pero esta que estamos recordando De 1989 Puro caballo Muchos caballos No, imagínate Barry Sanders Para mí y para ti El mejor corredor de todos los tiempos Barry Sanders fue elegido Con el pick 3 de Detroit Imagínate Barry Sanders El mejor de todos los tiempos Elegido como 3 Sí Como 3 Y para muchos Considerado también un show Un hombre Un show Un hombre Un showman Que jugó con cornerback Regresador de patadas Jugador de béisbol Está receptor Bueno y jugador de béisbol También Fíjate, fue pick 5 Con los Falcons de Atlanta Deion Sanders Deion Sanders Que ahorita anda exitoso Coach Sí, la verdad muy bien El número 1 De esa generación del 89 Superando a Sanders Superando al otro Sanders Troy Aikman Se lo llevaron los vaqueros Que en su primer año Con el equipo de vaqueros Ganó un juego Y en ese mismo draft Estuvo también Derrick Thomas Gran defensivo De los jefes de Kansas Ya falleció ¿No Derrick Thomas? Creo que falleció muy joven Sí, muy joven Gran defensivo de los Kansas Y recordando, Cris En rapidísimo El mejor draft Que han tenido cada equipo Por ahí el 2004 Arrancamos con los Arizona Cárdenas Larry Fitzgerald Bueno, sí También próximamente Llegará el salón de la fama Mejor que Kyler Murray, ¿no? Sí Mucha gente dice Kyler Murray, sí Pero no ha hecho nada Kyler Murray Por ejemplo, los atleta Falcons Presumen que su mejor draft Ha sido Deion Sanders Precisamente en el 89 Hay muchos muy famosos Por ejemplo, los Bills Jim Kelly Del 83 Y no jugó con ellos después Porque se fue a la USFL Tu rap me sorprende ¿A quién tienen? Deacon Jones Eh, pero hace muchísimos años Deacon Jones El 61 Uh, uh, uh Fíjate Se está acabando el tiempo Se conectó Edgar García Ya le Yo le entro con uno de 24 Fíjate Ya se armó el pachangón No, no, no ¿Cuánto llevamos? Hay que conseguir un lugar Antes de que haga más calor Porque cuando hace más calor Digo, nos va a valer un cacahuate Pero vamos a hacer La pachanga Pero vamos a tener suero Revitalizante, Cris Hay que buscar un lugar Ok, y lo que hay que buscar Es más tiempo Porque ya se acabó El programa Rapidísimo Saludos a todos A los Arteaga Martínez Que se reportaron Cristiano Nos vamos Buenas tardes Adiós Adiós De tres Hasta las cuatro De deportes Se va a hablar De goles y colores Te vamos a platicar Los ganchos y tacleadas Esos no pueden faltar El ocho ocho uno Tienes que sintonizar Zigar La universidad No Hay que sugar La universidad Y La universidad Tomá Entre